Bien, gracias compañeros, en efectivo me encuentro desde la posta policial en esta ciudad de Catacama donde se ha hecho un importante allanamiento, importante logro que se ha realizado en el sector de Hualaco. Me encuentro con el comisario Elvin Corea de la Policía Nacional. Comisario, cuéntenos acerca de este importante operativo que se realizó de allanamiento donde se han decomisado varias armas y hay tres personas detenidas. Como usted lo está mencionando, se puede observar el tipo de arma que portaba o que tenían estas personas se realizó con éxito estas operaciones. Importante mencionar el apoyo del mando, el director de la Policía Nacional, Miguel Algodoy en poder darnos el apoyo con la dirección de Dipanco, Fuerzas Especiales y DPI para poder tener este tipo de logros. También es importante sacar de circulación este tipo de armas ya que son parte de... son la herramienta principal para poderle quitarle la vida a las personas en ese sentido, pues vamos a seguir como Policía Nacional realizando las diferentes operaciones no solo en Hualaco, sino en toda la jurisdicción que compete, la OMED 15. ¿Hace el momento qué es lo que se presume? ¿Estas personas formaban parte de alguna banda delictiva en esta zona? Sí, realmente tenemos información. Como les mencioné, Dipango tiene sus propios datos, sus propias informaciones. Las vamos a, en estos momentos, compartirlas. Vamos también a procesarlas en el sistema NAMI. Estas personas ahí tenían antecedentes policiales. Es importante también tener la confianza en la población que denuncien cuando estas personas pues se dediquen a realizar actos ilícitos. Entonces, en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando y para que la ciudad de Catacama, el departamento, la jurisdicción, pues se mantenga en paz. Ahora, hubo enfrentamiento. Gracias a Dios, pues no salió ninguna persona herida de las fuerzas especiales que estuvieron a cargo del operativo. Sí, gracias a Dios. Al momento de poder ingresar a una vivienda, una persona, pues, disparó su arma de fuego. Gracias a Dios, pues, el compañero policía portaba su chaleco antibalas. En ese sentido, no pasó a más. Se requirió a la persona, se le respetaron sus derechos humanos como tal y van a ser puestas a la orden de la fiscalía. ¿Cuáles fueron el tipo de armas que fueron de cruzada? Tenemos un AR-15, tenemos pistolas cortas, tenemos escopetas también. Ustedes lo pueden observar, la cantidad de armas que tienen. Sí, la verdad que sí, recordemos que una pistola tiene 15 proyectiles, son 15 vidas. Un AR-15 son 30 cartuchos y las escopetas igualmente. Entonces, es muy importante el decomiso y sacar de circulación este tipo de armas. Esto es fruto del apoyo que se ha brindado en el departamento de Lancho, también con el apoyo de la logística a las diferentes humerdas en el departamento. Sí, la logística y también el apoyo de las demás unidades de la policía, que ellos están en el departamento de Lancho, están trabajando, están realizando las investigaciones, las compartimos y se hacen las operaciones pertinentes. Muchas gracias. Es el comisario Elvin Corea de la Policía Nacional en este municipio de Catacama, compañeros, con este importante logro en este operativo de allanamiento en el sector de Huala. Con imágenes de mi compañero Michael Cantarero, con todos ustedes al sector principal de Canal 6, desde Catacama, Solancho, les informó David Rodríguez.